Tu, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te piste de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más vociones, Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo, amor de mentiras y amor de condones Ojalá llores cuando me menciones, tu amiga me dice que quiere volver Ay, mira que cojones Tu, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te piste de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más vociones, Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo, amor de mentiras y amor de condones Ojalá llores cuando me menciones, tu amiga me dice que quiere volver Ay, mira que cojones Tu, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te piste de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más vociones, Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo, amor de mentiras y amor de condones Ojalá llores cuando me menciones, tu amiga me dice que quiere volver Ay, mira que cojones Tu, mataste las emociones, tú, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te piste de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más vociones, Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo, amor de mentiras y amor de condones Ojalá llores cuando me menciones, tu amiga me dice que quiere volver Ay, mira que cojones Tu, mataste las emociones, tú, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te piste de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más vociones, Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo, amor de mentiras y amor de condones Ojalá llores cuando me menciones, tu amiga me dice que quiere volver Ay, mira que cojones Tu, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te piste de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más vociones, Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo, amor de mentiras y amor de condones Ojalá llores cuando me menciones, tu amiga me dice que quiere volver Ay, mira que cojones Tu, mataste las emociones, te fuiste sin darme razones En la calle te piste de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más vociones, Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo, amor de mentiras y amor de condones Ojalá llores cuando me menciones, tu amiga me dice que quiere volver Ay, mira que cojones Si Si